Una visión, Quintana. Yo sé que esta man que te quiera mal, pero tío, es el único que nos puede juzgar. Yo sé que esto es un pecado capital, porque el tipo nos pilla... Yo sé que... No, mala mía, mala mía, pues chame ahí rápido. Pero a última hora yo... Pero a última hora yo me arriesgo, así que tírate por la ventana. Es que cada vez que yo me acuerdo...